Muy buenos días, minutos, Magda, vamos, prevenidos, prevenidos, buenos días, tres, dos, uno. Muy buenos días, muy buenos días, feliz inicio de semana, el lunesito, todos como que nos apuramos, no sé si les pasó, porque pensamos que ya entraban todos los niños. Ya hay muchas gracias, ya con los premios de prepa, con la universidad, pero no como normalmente es hasta el lunes que viene, ¿verdad? Sí, lo que esperamos de hacer fue, que sacan, sí, pero acá te comenten nuestro hashtag, primer día de escuela, primer día de escuela, en la vida. En la vida, en prepa juntos, porque todavía primaria es de la universidad, la semana pasada entraba uno, ¿sabes? Sí, exactamente, exactamente. Oigan, yo tengo algo que decir bien bonito, que sigo en Mira Quién Va, señor. Casi, 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 casi me les voy, pero sigo en la lucha, bien fresco como siempre, veanme nada más que fresco, eso es todo. Vean todo lo que tenemos para usted, porque hoy, ¡lo haces tú! Oye, ¿y tu homenaje a Bob Ross? ¿Dali, puedes enseñar su al aire? 30 segundos. ¿Dali, puedes enseñar su al aire? ¿Dali, tienes algo que mostrarnos? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eso, 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 oigan, vámonos para arriba, para abajo, una pareja que creen que se casó, a pesar de que su iglesia estaba totalmente inundada allá en Filipinas, demostraron que nada puede impedir su amor, y eso, con estas lluvias, se está para arriba, es que, ¡qué tormenta! Así estaba la fiesta. Quien no creen en el cambio climático, estamos pleno verano y unas lluvias de... Es que en verano es cuando llueve, mamá. Pues sí, pero empezaban desde junio, mamá, porque yo, en las fiestas, nadaba. En nuestro cumpleaños nadaba. Nadaba en alcohol y en el... No, en la fiesta siempre hemos nadado, pero haya lluvia o no haya lluvia. Pero claro, la locata más bipolar que el mundo se ha dado en el cambio climático, la verdad es que sí. Y también qué mal presagio que empiece tu moda ya todavía. Qué mal presagio, yo te estaba ayudando para que no te casaras y te casas no es posible. Ese matrimonio no va a durar, pero bueno. Para los que ponen pretexto de que no se casan porque mal clima, vean cómo sí se puede. No. Pero bueno, muchachos. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Una chica de 16 años fue aventada desde un puente por una amiga y cayó a un río en Washington. Ella había decidido no saltar porque le daba miedo, pero la otra chica le dejó posibilizarle y le provocó serias lesiones que casi casi la perdemos, muchachos. Y eso, eso como ella, está... Y eso es que no eres de amigos. Y eso es de amigos. Y creo que se escuchó lo que dije, pero sí. Perdón, pero es la verdad. Muchos pensamos lo mismo. Oye, una cosa rápidamente, saludos al mercado de Río Blanco. ¿Qué maravilla desperdiarles? Es que siempre prometes tus cuentas gratis a cambio de salud. El cine muy bonito. Gracias, señor Barranquillo. Ah, todas las baratas, sí, muy bueno. Oye, ¿qué les parece si nos vamos a la nota acá de Nota, les parece? Muy bien, vámonos. O vaya, alba, alba. Adiós, bailarín. Adiós. ¿Cómo viste a esa niña que aventaron? Ah, una premada. Qué lanzados, ¿no? Es que la vi, pensé, y yo dije, pendejas. Señor Pedro Prieto, buenos días. Buenos días por la mañana. ¿Qué grisa? Pues nada, despeinado, Luis Miguel, ¿no? ¿Qué pasó? Para Luis Miguel. Mira, lo está dando excepciones, señora Magda. Ah, mira. No vayas a decir que me contestó. Va a haber un video viral de uno de los conductores del programa hoy en la nube. No se lo pierdan. Va a estar buenísimo. Madre, que te mando un beso. Y ya la traigo a México, mi madre, el día 10 de septiembre. ¿Y va a venir al foro? Va a venir al foro. Por favor, traiga al foro. Y me van a atropellar, ¿eh, Jordan? Y por el mujer, si se planea, se va a ir 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 a Estamos a unos minutos De regresar al aire Acompáñenos por favor Con el hashtag El primer día Señor Turri Macías Al aire Regresamos un minuto más